Grandes obras literarias Como nunca las habías visto antes El espectro lanzó un grito tan fuerte Que Scrooge tuvo que sostenerse para no caer desmayado Leer para contarla Nueva temporada Acompaña a Yulisa Conozcamos a los personajes de esta increíble historia Junto a simpáticos personajes El fantasma de la Navidad Futura En el programa que promueve el amor por la lectura Muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana Y un genio literario Leer para contarla Nueva temporada Es momento de embarcarnos en esta mágica historia Los martes y jueves a las 12 y 50 y 6 y 40 de la tarde Y los sábados a las 7 de la mañana 3 y 30 de la tarde y 9 y 35 de la noche Solo en USMP TV El primer canal educativo del Perú